En este pueblo, casi en todas las casas había vacas. ¿La gente se dedicaba generalmente a la ganadería? Bueno, si trabajaban en algún sitio, que no todos trabajaban, era un aliciente, un aportar algo. Sí, o aportaba más a la economía. Sí, y se hacía la labranza, se plantaba maíz, porque en los tiempos difíciles se hacía la torta, las pulientas y esas cosas, y las alubias, y las pastas, pues se sembraban aquí. El dinero estaba muy caro, porque no lo había. En las casas no había agua. Yo cuando hice esta casa, hice la instalación del agua, porque había imprevisto que vendría el agua, pero no había agua. Aquí, a dos metros y pico, sale agua. Estos pisos tienen una bomba ahí, para sacar el agua, porque si no se inunda el garaje. Por aquí ha pasado el río. Este, esta lín de alta, eso es el río que ha pasado por aquí, que hay mucha alera, mucha piedra. Aquí abajo, a dos metros y medio, igual sale agua. Gracias. Gracias por ver el video